El viento es impresionante, el viento me está re empujando todo No, soy el banderillero Me mata los puestos tan chiquititos Un alto como yo, se rompe la cabeza cada medio segundo 1.90 muchachos, que más quieren Llegado 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como me quiero meter dentro de ese bondi, tengo un calor ahora una pizzería para comer vamos boludo que a las 5 se van los de la EOS ¿qué hora es? 4.47, no, rastros se van entonces vamos a tener otra punta 7.50, no, rastros se van los de la EOS ¡Mirado! 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 ¡Ah, la concha de la nora! Permiso, permiso, perdón Tenía que meter por ahí ¡Abrape de voz, papi! ¡Abrape de voz! 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 ¡Post! 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 ¡Puesto que lo firmé! Uno de los motivos por el cual el 47 va a demorar el doble es de Chacarita. ¡Acá hay uno! ¡Abrape de voz! ¡Abrape de voz! ¿Y te apaga la música? ¡Qué gruesa! ¡No! ¡Ponelo como quieras, amigo! ¡Ya te dejo! ¡Está echando de voz! ¡Ponelo como quieras! Me van a matar el copyright, bolos,fe de poniendo música así. Acá me lo he quedado por YouTube 13 strikes Bueno, vos tenés que hablar Vos tenés que hablar para que no te trabe el copyright Entonces tenés que hablar encima Me parece que no solamente hablaba encima del audio Sino que me lo está tapando también A esta altura creo que ya van como dice strikes En total 15 Con este video 15 Siguiendo Final De nada Somos En ... El ¡Suscríbete! 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 De haber ido al mostaza y haberme comido un montón de bondi que se fueron, les hicimos los que quedaron nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.